Música Amigos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video El dia de hoy le traemos otra modificacion al camon amigos Ahorita van a mirar de que se trata A muchos se les va a parecer un poco absurdo Pero para mi es algo que he estado esperando mucho Y este es gracias a ese suscriptor que me mando un mensaje por instagram Y ahorita se los voy a presentar en el vlog Voy saliendo de mi casa Son las 4 y media de la mañana Mi avion sale a las 6 de la mañana Paso echa gasolina al aeropuerto Y estoy en California, en Los Angeles, California Me voy a reunir con esa persona que me contacto por instagram Y todos dio coincidencia Más tarde les voy a explicar como fue todo eso Vamonos a Los Angeles Y de allí voy a agarrar un vuelo A San Jose donde voy a reunir con Yeezy Y creo que con Cali Vlogs también Y vamos a hacer videos en el Full Locker Y este, pues vamos a ver Vamos a ver que más se nos ocurre Y estoy de regreso para atrás a Vegas A las 8 de la noche Así que voy a andar viajando Todo California en el mismo día Así que no se diga nada más Vamonos a Los Angeles Que tengo un avión que sale ahorita como en 40 minutos Así que los miramos en el siguiente clip amigos Y bueno amigos como pueden ver Yo estoy aquí en Los Angeles Este, a parecer El camarada me está esperando acá arriba Así que vamos a encontrarlo Es primera vez que lo voy a conocer Así que vamos a ver como me va Y pues sí, me estoy emocionado Bienvenidos a Los Angeles Oh sí, aquí está Mi hijo que tenía una escalera Ahí está Así que vamos Amigos, esta es la estructura que representa El aeropuerto de Los Angeles Es muy famosa esa estructura Ha salido muchas películas Aquí está el camarada Una escalera Vamos a ver si es el Sí, aquí está ¿Andas a pie bro? ¿Qué onda? Mucho gusto Hey, primera vez Mucho gusto bro No, me conoces Luis Pues sí, ya Me puedes introducir ¿Qué tal? Amigos Él fue el que me contactó por Instagram Este, él es el que me va a hacer Todavía no les he dicho De qué se trata este video Ellos no saben a qué vida De Los Angeles Vine porque él me hizo Unas calcomanías Para mi auto Como las que tiene ya En su Corvette Pero va a ser para mi auto Las que van en la ventana Con mi nombre Y ahorita las voy a ver Y ahorita se las vamos a enseñar Pero bro, mucho gusto Gracias por el paro Vine aquí a Los Angeles Me vas a recoger esto bro En serio Vine a Los Angeles Me vas a recoger esto Oh, ando chocando con el poste No bro Andas a pie Oh shit ¿Vende? Bro Oh, no me importa Mira Oh Oh damn Amigos Chequense en esto Esta es la que va a la parte Atrás En el bumper Y esta es la que va a ir En el parabrisas Esa es la que va a ir En el parabrisas Amigos Miren Tiene signo de YouTube Vivamente dice Luis León Para darme promoción gratis Y doradas las letras Para que Obviamente combine Con el color del auto Y el color del Chevy Que es dorado ¿Cómo se llama? ¿Es perrito o perra? Es perro Es perro ¿Cómo se llama? Suco 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 ¿Has visto Avatar? ¿Vende? Avatar ¿Has visto Avatar? Ah, sí Es el suco bro Oh, por el... La mancha Ajá Oh ¿Por qué es para tu hermano, bro? Oh, ¿Para mi hermano? Es mal Y ahí dice Rafa León Nada más que no sé si lo alcanza a ver Sí, sí ¿Son blancas? Sí Ok No, pues Él va a estar contento, bro Gracias Y hasta mi hermano Alcanza un regalito Gracias, bro Gracias Bueno, amigos Ahorita los miramos en el siguiente clip Voy a aquí platicar con el camarada Y pues sí, amigos Ahorita los miramos Bueno, amigos Ya metimos las stickers en mi mochila Este de aquí El compa Adrián Pero si te quieres venir para este lado Porque el sol Tú tienes un canal de YouTube Sí, tengo un canal de YouTube ¿De qué coincide tu canal? Pues Igual así Cosas De mi vida Pasearlos por aquí De compras Tipo tú, hermano Oh, ok Porque agarrando ideas Segúnas Sí, sí, sí Tendré que ver tus regalías al rato Sí, sí, sí Y pues sí Aquí nada más En los altos O sea, tú eres un vlogger Pues así también Que se dedica a ropa Y grabas cosas de tu vida Exacto Entonces, este Eres un vlogger También Y cuál es tu YouTube Para que te sigan Este, Adrián Romero Jr. Aquí lo pueden ver Este en mi Instagram Amigos, pueden subirme Bueno, hasta el Instagram Amigo, le pueden pausar El YouTube Adrián Romero Jr. Ciento cuarenta y tantos Suscriptores Sigamos a los mil, amigos Voy a hacer un giveaway De unos doscientos, trescientos Lo que sea ¿Dólares? Dólares Acabo de celebrar los cien, bro Y... Oh, sí, sí, sí Mire, sí, mire Sí, give away Sí Entonces Dice Dice que estás Tienes ciento cuarenta y mil Suscriptores ahorita Sí Y quieres llegar a los mil Para rifar Muy posible, eh No, muy posible Quieres rifar doscientos o trescientos dólares Doscientos o trescientos Todavía no estoy seguro Pero van a ser doscientos o trescientos Por ahí, sí ¿Y cómo lo... ¿Cómo haces tus rifas? ¿Los cien dólares Los mandas por Paypal? ¿O por Paypal? Que tengan sales Como quieran Como sea, se los hago llegar Oh, ok, ok Soy, varias formas Porque yo lo que hago Es como compro las tarjetas De Visa Card Y las mando por correo Ajá Y, este, pues, la pueden hacer En cualquier, eh, plazo Porque es una Visa Sí Pero, pues, por Paypal Es una forma más rápida Porque el dinero llega A tomar, en unos segundos Pero, bueno, sí Pero, bueno, amigos Aquí está su Instagram Se lo quieren seguir Tienen la oportunidad de ganarse Esos, esos doscientos o trescientos dólares Hasta yo, bro Yo, yo me mundo a la rifa Y aquí está el Instagram Ahí lo pueden pasar, amigos Bro, muchas gracias En serio De nada Gracias, gracias Saludos, familia León Nos vemos, pues, bro Saludos, bro Gracias Vámonos a San José, amigos Allá me está esperando Está esperando Yeezy Junto con Cali Vlogs Tengo mi asiento Primera clase Vámonos Vámonos Con la almohada Con el hijo, amigos Gracias, par Me gustó la primera clase Vámonos a San José Vámonos a San José Vámonos a San José Vámonos a San José Amigos, ya estoy aquí en San José Y miren que me vinieron a recoger Vino Cali Vlogs Y nos vemos, ¿qué tal? Bro, ¿qué onda? Tanto tiempo Ya sé, ¿como qué? ¿Como dos meses? ¿Tres meses, no? ¿Como tres meses? ¿En noviembre? ¿Cómo has estado? Bien, bro ¿Y tú qué rollo? ¿Qué cuenta? no pues aquí nomás la pasada viene venga de pasar prácticamente dos horas y agarro vuelo para atrás a los ángeles bueno si peso no 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 obviamente si quiero bueno amigos viene ya y salió finalmente y después de una hora pero esperándote y salió con esos regalos a no sé que se deban tantos pares de isis pero este ojo para regalar tú eres el santa claus no regalas tu cuerpo mayores de 18 o no pasó no calificó tenemos un poli atrás de nosotros a ver si nos para ahorita va a estar un poco cool con que no nos dé tique nomás como un mexicano que está la cabeza esconde la chela para la izquierda solo está esperando que hagas algo para pararte y nos viene siguiendo derecho pero ni madres ahorita me voy a estacionar porque no quiero tickets a la verdura no se nos quedó mirando no se nos quedó mirando amigos yo sé que es otro clip pero hoy finalmente le vamos a instalar las calcomanías a mi camarón ya sé tengo corte de pelo de hecho acabo de venir de grabar cuatro vídeos que van a salir en esos siguientes días no se imaginan que videazo les traigo amigos los que me siguen en instagram ya se dieron cuenta más o menos de qué se tratan los vídeos pero son los que me siguen en instagram así que si no me siguen me puedes seguir porque te pierdes de muchas cosas que subo detrás de cámaras ahorita aquí está mi novia mi hermano ahorita va a salir me voy a ayudar a instalar las calcomanías o aquí está mi hermano me vas a ayudar a instalar las calcomanías yo no eso es el apoyo de un verdadero hermano este como se dice hermano en inglés no se brother man siempre lo tengo para esa palabra pero bueno amigos que machis ahora traigo las stickers para pegarlas a camarón antes de que se vaya la luz del día vamos a ir al banco a abrirte una cuenta de banco finalmente si esta bien lo cierras a las 6 ok y los invito a comer el sushi ok ¿están bien? ok bueno amigos aquí tenemos las calcomanías como pueden ver son doradas como habia dicho para combinarlas con el color del auto creo que el logo no pero el color del auto porque el color del auto es como color vino bueno entonces pienso que el color oro le va a quedar bien al color del camaro y combinadas con el color de chevy que es dorado así que vamos bro anda que salga un poquito mas noche a ver si no las pegamos chuecas ok siganme a los buenos que los siguen a los buenos esta es la que voy a ir aqui enfrente la voy a pegar aqui en el centro bueno voy a tratar de pegar en el centro y este y estas van a ir a la parte de aca atrás mira ven estas van a ir aqui justo ahi en el centro creo que se van a mirar chidas yo creo mas mas para tu izquierda no? para que quede justo aqui en la mitad asi o ahi? si para que quede como esto que es el chevy ajah que quede justo aqui en la mitad bueno esta mas pegado aqui era es como por ahi mira de las puntas a las calaveras ah si 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 por aqui va estas se pegan asi vamos a hacer ahorita? si vamos a hacer ahorita bueno vamos a despegar la calcomania el plastico se queda ahi? no cuando la pegamos se quita oh 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 mira asi como de ladito no huelo? cuidado tiene que estar bien estirada eh? en el centro ahi? un poquito mas atis asi que yo no alli mas para arriba no? alli mas estiradita eh? ahi perfecto chetos oh bro me combina con tu placa le gulis leon ahora asi se queda asi se queda ya no es cierto no este ni siquiera has visto como hacerle ya te traes la sira le sigue tiene que quedarse debajo en el carro en el coche ves? que se venga todo y todo oh my god no eso con cuidado es bien delicado espacito espacito no te aloques que solamente salga le luis que quede l y on lon osea lonely listo eh? ok ok eh? esta un poco chueca verdad? no no si mira que esta curveada esta como un arco si ves mira el logo de youtube queda igual con el el al final si 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 amigos déjenme saber que opinan a mi me encanta obviamente el dorado le queda al color de mi auto original y combina con el logo de chevy y obviamente ah asi me gusta para cuando haya un carro a 3 de mi es que esto me ayuda a mi practicamente para promoción o publicidad para mi canal osea para luis leon ah me me encanta asi como ya lo tiene su corvette ah youtube luis leon ahora vamos a ponerlas de enfrente bro eh? nada importante me esta marcando aqui me esta marcando nada importante solo el boss ohhh el viejon viejon a ver a ver tio hijo hijo que paso atas en el vlog hoy estoy en el vlog como andan si estas en el vlog con mi pantalla con mi pantalla verde jejeje saludos para todos ya saben gracias por tanto apoyo jejeje ya ven ya escucharon ya se corto ya escucharon el viejon viejon se corta al lado bueno ese esta complicado yo no te ir para aqui para que sepas donde ok cortale mi chava ya toma dos lo mismo que le te ok ok momentos de tensión stretch it stretch it espérate que la S pegue mas para aca no pegue no pegue no pegue ok ya pego ya no hay vuelta atras quedo un poquito mas para aca perdon como esta? como esta? oh si quedo bajito no digo que quedo muy aca no esta bien no se digo que quedo muy a la derecha si? no esta bien no esta bien hay que do al ras del tape quedo un poquito mas ahi quedo al ras ok mas vale con tu con tu dedito ahí hoy uy no quise empezar de este lado y me lo que sabe Uhhh amigos, creo que quedaron un poco chuecas, aquí quedó muy bajado, no está bien, es que como curvea, parece que sí está, pero ahí quedó al ras, ah no sí, quedó un poquito más bajo de acá al lado, pero es cualquier cosita, no, sí se nota bro, oh sí es cierto, ni modo, ya no hay vuelta atrás, ahora la pregunta es, qué voy a mirar cuando vayas manejando, pues tú, oh las letras, sí se miran las letras, mira, pues obvio, pero amigos, amigos, a mí me sirve porque es promoción gratis, a mí mismo, en la parte de atrás, Luis León, y yo sé que me van a decir, estás bien meco Luis, te quedo mucho acá la letras, es primera vez que hago un jale de estos, es muy complicado, mucha ciencia, mucha matemática se requiere para esta técnica, bien sarcástico y me oí, y vecinos, si se miran enfrente, no se mira muy bien por el reflejo de la luz, en el parabrisas, pero en persona, sí se distingue obviamente lo dorado, y me gusta porque se mira bien en ese color de auto, por eso las agarré doradas, y pues nuevamente, gracias a tía Adrián por hacerme este paro, y pues sí, muchas gracias Adrián, te lo agradezco demasiado, ya tengo letras en mi auto, le da un poco de look más deportivo, creo yo, por las letras, Alexis, no, tampoco, no, tampoco, bueno, pues, no son sponsors, o sea, no, 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 sí, pero, o sea, es sponsor para mí mismo, y si quieres aquí, como, como la, la movida son aquí, sponsor de Toyota, Tylenierto, y las marcas de Archibald, creo que después de que sufrimos esta, esa caída técnica, díjeme saber qué opinan amigos sobre estas letras, este, creo que se me gusta más como se miran la parte de atrás, que en frente, Y pero pues si amigos O sea, Luis León Cuando tenga el auto parqueado la gente va a decir Luis León, el YouTube Y me van a buscar en YouTube Y me van a encontrar fácil Así que, me ayuda demasiado, estoy contento Y pues si, vamonos al banco Que es donde ocupamos ir Denle like al video Denme saber su opinión Obviamente sobre las letras Y yo voy a estar respondiendo sus comentarios Dándoles corazón, gracias nuevamente Suscríbete si eres nuevo Al canal, les traje otra modificación Al Camaro, mini modificación Si es modificación Y pues amigos, dale like, nos vemos en el video de mañana Adiós, adiós, adiós